Música Llegó la charanguera, tocándose un charanga Y con su alegre ritmo, ya todos quieren bailar El sonido melodioso que sale de su flauta Y a todos los bailadores cantarán, gozarán La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa Que rica está la fiesta, llegó la charanguera Rimo, sabor y timba, con su charangasón Comenzando el baile ya, le piden tumbao Pa' que no se agiten más, cántalo, saboreao La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa Saborealo 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 Saborealo, saborealo La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa Pero que bonito y sabroso toca la flauta Andrea, que rica y sabrosa De nuevo con su charanga la gente lo saborea Que rica y sabrosa El sonido melodioso de Andrea Que rica y sabrosa Trae un tumbadito rico de nuevo para gozar Que rica y sabrosa La gente pide en el regreso de la charanguera Que rica y sabrosa Que inspirado yo me siento cuando ella florea La flauta que toca Andrea, que rica y sabrosa La flauta que toca Andrea La flauta que toca Andrea Que rica y sabrosa Gracias.